información. Le pido al equipo que nos grabe, mire, esto nos quedó pendiente y quería comentarlo con usted desde el principio. Efectivamente, ayer hubo una serie de manifestaciones de pues miembros del Poder Judicial, personas que se identificaban como trabajadores, funcionarios, algunos impartidores de justicia y simpatizantes del Poder Judicial que se oponen a la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. Entre estos supuestos simpatizantes, digo supuestos, se dieron cita a muchísimos políticos pues oportunistas, esa es la palabra. ¿Qué digo políticos? Politiqueros oportunistas que se están aprovechando obviamente de la preocupación de estos trabajadores ante la reforma judicial. Aquí quiero insistirle hasta el cansancio, usted que nos ve y que nos escucha, que de ninguna forma nos oponemos a esta gente y los criticamos, entendemos perfectamente por qué lo hacen. Vamos a ponerlo de esta forma. Puede que no comulguemos con sus ideas, con las ideas de estos trabajadores del Poder Judicial, pero los comprendemos y creo que así se debe de dar el diálogo, ¿no? En esa tolerancia. En la opinión de este periodista, la problemática de estas personas que protestan es que no han leído la propuesta, no han leído la iniciativa de ley para darse cuenta que de ninguna forma les afecta. No le afecta a los trabajadores, no le afecta a los funcionarios, sí le afecta a los impartidores de justicia. Es a los impartidores de justicia, es decir, jueces, magistrados y ministros, a los que se les va a exigir ahora que sean elegidos de manera democrática, es decir, por el pueblo. Es a los impartidores de justicia, jueces, magistrados y ministros, a los que se les van a reducir la cantidad impresionante de privilegios fastuosos que tienen, desde salarios millonarios hasta, pues ustedes lo saben, ¿no? Les pagamos la gasolina, el transporte, la ropa, la comida, de todo, hasta el día de la madre, el día del día del padre, son cosas bien locas, bien extrañas. Va a haber una evaluación del desempeño como nos lo está poniendo por aquí don David, mire nada más, ¿no? Les pagamos los anteojos y esto le digo, es a los impartidores de justicia, son los únicos afectados por esta reforma judicial. Yo quisiera, yo esperaría que esos trabajadores, esos funcioneros del Poder Judicial, aunque sea, lean la iniciativa para darse cuenta que ellos no van a resultar afectados. Pero mire, con esto demuestran de lo que tanto se quejan muchas personas al hablar del Poder Judicial, con esto demuestran lo que tanto han denunciado muchos mexicanos y mexicanas, que se enfrentan a procesos larguísimos, denuncian una mediocridad, denuncian una falta de atención, denuncian pues serias problemáticas dentro de ese Poder Judicial, que en el peor de los casos mantienen a miles y miles de mexicanos en nuestras prisiones, debido a que son personas de escasos recursos. Una y otra vez se ha exhibido cómo es que nuestras cárceles, nuestras prisiones están repletas de personas que no pudieron pagar un abogado, que no tuvieron un buen contacto, que no pudieron recurrir a esa corrupción rampante que existe dentro del Poder Judicial. Y una y otra vez, señoras y señores, nos damos cuenta de la cantidad de injusticias cometidas por ese Poder Judicial. Es noticia todos los días, liberaciones de criminales, liberaciones de cuentas de familiares de criminales. Vamos, esto es el pan de cada día al hablar del Poder Judicial. El fin de semana mucha gente hasta juzgaba o bromeaba con la idea de que se sentía muy bien, ahora que están en paro en el Poder Judicial, bueno, pues no le estaban dando sabadazo, es decir, no estaban liberando criminales este fin de semana. Pero bueno, insistimos hasta el cansancio en que de todas formas comprendemos a estos trabajadores del Poder Judicial. Hace rato un compañero que me pedía no dar su nombre me aseguraba que muchos sí están al tanto de lo que respecta la reforma judicial y que aún así, a sabiendas de que no les afecta, pues se suman a esto por presión de sus patrones, de sus jefes, o bien por estar en una situación absolutamente política. La realidad es que insisto, a esta protesta se han sumado los politiqueros oportunistas, se han sumado medios de comunicación corporativos, se han sumado los chayoteros, se han sumado los más malvados. Y yo le digo a usted, yo le pregunto a usted, ¿es positivo o es negativo que en una marcha participen personajes como Lía Limón o como Xochitl Galvez? A ver, vamos primero con Lía Limón. Dígame usted si esto le aporta algo al movimiento, si esto es propositivo para el movimiento de los trabajadores del Poder Judicial. Escuchemos a una exalcaldesa muy cuestionada, muy acusada, que fue, pues vamos, prácticamente corrida de su alcaldía, ahora que no le permitieron reelegirse. Escucha usted a Lía Limón. Pues aquí acompañando a miles de personas y también a funcionarios del Poder Judicial, defendiendo al Poder Judicial, porque eso es defender a la República, defender la justicia y defender nuestra democracia. Por supuesto, el Poder Judicial puede mejorar, empezando por los poderes locales, a los que no están ni tocando, pero de eso, de eso a irnos por la elección popular de los jueces, es una estúpida. Es que no es que caiga o no, no se está buscando acabar con el Poder Judicial, se está intentando reformar un Poder Judicial que ha quedado exhibida a su terrible corrupción, lo muy negativo que ha sido para el pueblo de México. Pero yo le insisto a usted, si en esta marcha estuviera encabezada por, pues vamos, verdaderos luchadores sociales, personas que verdaderamente se identifican con usted como pueblo, a lo mejor y le generaría otro tipo de respuesta, ¿no? Bueno, ¿quién se dio cita a esta marcha? Nada más y nada menos que esta señora a la que le encanta la payasada, una mujer llena de contradicciones, acusada ella misma de una serie de irregularidades, el, el, vamos, la persona a la que la ultraderecha intentó utilizar, las élites intentaron utilizar, burlándose del pueblo de México, pensando y minimizándonos que, pues íbamos a votar por, por la candidata chistosa, por la candidata que, que se asimila más con los reality shows. Esta señora, Xochitl Galvez, pues es una de las que están ahí, en esta protesta, en esta, pues manifestación en contra de la reforma judicial. Hola, Erika, ¿cómo estás? Muy bien, licenciada. ¿Dónde trabajas tú? En el Poder Judicial, en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo. De Amparo. ¿Cuántos años tienes en el Poder Judicial? Tengo un año trabajando en el Poder Judicial. ¿Y cómo empezaste? De ser oficial judicial, este, y bueno, empecé desde abajo, aprendiendo, haciendo muchos méritos para poder estar en el Poder Judicial. O sea, la carrera judicial sí existe. Existe, existe, he visto mis compañeros trabajar desde oficiales, secretarios, actuarios. Bien, yo nunca he entendido, nunca, nunca, nunca he entendido por qué ponen a Xochitl Galvez a entrevistar gente. Esta fue la razón por la cual, de, vamos, por parte de este servidor, se generó una verdadera indignación sobre las peripecias y las payasadas de Xochitl Galvez. Ya nos generaba indignación, pero hace algunos meses, Xochitl Galvez tuvo el descaro de ir a Oxnard, California, un sitio, un pueblo muy mexicano en el sur de Los Ángeles, muy, muy cerca de Los Ángeles, California, está muy cerca de Los Ángeles California, es al sur, en el que este, su servidor, vivió algún tiempo. Y que, le digo, tiene gran presencia de mexicanos, muchos de ellos de origen oaxaqueño, que llegan ahí para apoyar en los campos de fresas, específicamente, pero tipo de siembras que existen ahí en nuestra California. Desde las cuatro o cinco de la mañana, me parece que es cuatro mínimo, comienzan con la pizca, con un esfuerzo impresionante para sacar adelante su trabajo, trabajo muy duro, siempre es la pizca de frutas y vegetales aquí en los Estados Unidos, en todas partes. Hay canciones hasta que lo exhiben muy bien, como esta de Víctor Jara, llamado El Arado, por ejemplo. Pero bueno, siempre es muy, hay una grave dureza en la agricultura y, por supuesto, mucha honestidad, mucha decencia, muchas situaciones loables alrededor de la agricultura. Y Xochitl Galvez tuvo el descaro junto con su equipo de fingir que había recogido fresas. Y la pusieron ahí en una grabación a entrevistar a una señora que sí había recogido fresas ese día, que estaba, pues vamos, cubierta de todas partes, excepto de los ojos, fingiendo que ella había participado en la pizca ese día. Eso a mí me pareció absolutamente indignante, ofensivo, y es la misma idea, ¿no? Xochitl Galvez dejó de ser relevante hace ya un par de meses. Cuando perdió la elección, dejó de ser relevante para siempre. Y estos cuates no entienden, de verdad no entienden. Vamos, llegaron a un fracaso impresionante. Se enfrentaron al peor de los fracasos con Xochitl Galvez y la siguen intentando pues insertar en la conversación. Como si verdaderamente les aportara en algo. Yo se lo digo a usted. Ahora que pues estamos viendo este descontento por parte de los trabajadores del Poder Judicial y la casi inminente reforma judicial, ya que anoche se aprueba el dictamen en la Cámara de Diputados que permitirá la discusión en el Pleno a partir del primero de septiembre cuando entre la nueva legislatura con supermayoría de Morena. Esto pues obviamente no le aporta mucho al movimiento de los trabajadores del Poder Judicial. ¿En qué les va a ayudar que lleven allá a Xochitl Galvez? A la señora que se disfrazó de botarga de dinosaurio, que se disfrazó del presidente, que se la pasa de payasada en payasada. ¿Qué les va a aportar eso? De verdad, deben de estar pero muy mal en la oposición pensando que algo les puede aportar Xochitl Galvez ya después del grave fracaso que significó para todos ellos. Xochitl Galvez es una de las causantes de, por ejemplo, la caída absoluta del PRD y que el PRI esté, mire, a dos de perder también su registro. El PAN no porque pues el PAN depende de otro tipo de organismos, de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero al hablar del PRD y del PRI bueno, pues esta es una de las causantes y a lo mejor, mire, para aquellos que están en contra del poder judicial, para aquellos que verdaderamente quieren esa reforma judicial, el hecho de que tengan ahí a Xochitl Galvez es una buena señal, ¿eh? Es una señal de que pues no se saldrán con la suya. Esta se me va a poner aquí esto. Es que está, estoy, mire, estoy buscando un una declaración muy interesante de Margarita Zavala. Híjole, estoy revisando si no se trata de una pues edición para que parezca que está cantinflando infinitamente, pero al parecer sí ocurrió. Estoy revisando las declaraciones que hizo ayer la diputada Margarita Zavala en la discusión precisamente del dictamen de la reforma judicial. Te lo vamos a platicar. Estuvo muy, muy duro, muy duro.